Saludos amigos, bienvenidos a B&B Target Center. Hoy les vamos a explicar un poco más de los cartuchos, los calibres y las municiones. ¿Para qué los puedes utilizar? Tenemos el calibre 12, cartucho viene de 2 y 3 cuartos de tamaño, 3 pulgadas o 3 pulgadas y media. Los cartuchos tú los puedes combinar en el tamaño de la munición que tú los puedes utilizar para diferentes modalidades. Puedes utilizar munición 9 para los platos, 8 o 7 y medio, o lo puedes utilizar para cacería como 7 y medio o munición 6. Viene en calibre 12, 20, 28 y 410. Se convierte el calibre 20 en un cartucho con menos munición y menos en retroceso, se patea mucho menos. En el 28 y en el 410 lo utilizan mucho para tiro al plato o para cacería. Estos cartuchos son mucho más fáciles porque no se molestan el hombro para niños y mujeres para disparar. No solamente esto, le queremos también hablar de los chokes. Los chokes lo que hacen es esparcir las municiones, la concentración de las municiones. Mientras más abierto el choke, a la misma distancia, más se esparcen las municiones. Mientras más cerrado, a la misma distancia, es mucho mejor la concentración. No olviden comunicarse con nosotros a B&B Target Center, al 787-755-9060. O si no, visítenos en la avenida San Claudio, número 39, en Cielo. Always. 2 . . . . . . . Gracias.